Hola, buenas tardes. Hoy les traigo el video para conocer a la ganadora de mi concurso. Ok, ya son como las 5 y media, algo así. Y vamos a conocer quién fue la ganadora. Espero que este video no sea más muy largo. Vamos a checarlo. Ok. La primer participante fue Sharon Álvarez Molina. La última fue Cristina Arteaga, por si quieren checarlo directamente en mi página de Facebook. Fueron 64 participantes. Aquí les voy a ir mostrando sus nombres. Para que ahí lo chequen. Todos ustedes. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo su participación. Que se hayan suscrito a mi página. Sus comentarios. Que también se hayan suscrito a mi página de Facebook. Y ahí les voy enseñando todos los nombres. El programa no me admite duplicados. Así que ya lo estuve yo checando que estuvieran todas. Y... También si quieren checarlo. Todas las que tienen manita arriba. Fue que las iba apuntando aquí. Y este... Y ahí están todos sus nombres. Y ahorita le vamos a oprimir aquí. Y vamos a ver... Quién va a ser la ganadora. Y la ganadora es... Sandra Imelda Nichan Sandoval. Aquí está. Que respondió a las tres preguntas. Bueno, y aquí está. Bueno, y aquí está que Sandra también se suscribió a mi página. Así que cumplió con todos los requisitos. Muchas felicidades. Yo me voy a poner en contacto con ella para anunciarle que fue la ganadora.